La manipulación es un recurso, consciente o inconsciente, que tiene que ver con querer controlar y manejar la realidad y al otro. Digo inconsciente porque, por ejemplo, muchos que están enfermos o que se victimizan lo tienen tan incorporado que no se dan cuenta que están manipulando. El tema es que, por más que la manipulación sea exitosa, es decir, que logre lo que desea, siempre va a generar un rencor y una bronca muy grande en el otro que queda atrapado. Cuando una persona es autoritaria, se le puede uno oponer y decir, no, esto no lo hago. Pero cuando nos están manipulando es muchísimo más difícil. Y generalmente los culposos o los que quieren conformar son los víctimas ideales de las manipulaciones. Entonces, en general, para aquel que es víctima de la manipulación, sentir que, bueno, ¿qué le pasa a uno? Porque cuando descubrió esto no pudo soltar. Y ahí hacerse cargo de la parte de uno. Y al manipulador, si es consciente, pensarlo. Porque por más que sea exitoso, genera muchísima bronca.